El año jubilado de la parroquia que va a cumplir 120 años, donde estamos planificando la jornada para los abuelos. Bueno, aquí también están representando a varias delegaciones, el ANSER, el PAMI, el Olímpico, el Banco Nación y la Municipalidad, la parte del deporte. Y hay otras instituciones que van a acompañar donde esta mirada de historia para Misioneros del Futuro por Corazón de Apóstol, la idea es que nos ayude también nuestros abuelos. Entonces estamos planificando una actividad para el 10 de junio, a partir de las 9.30, hasta las 15 horas en el Club Olímpico. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, con la invitación del padre, como gerente del Banco Nación, nos sentimos muy orgullosos de poder participar y cumplir con un rol social, ayudando y alfabetizando financieramente a los abuelos, esto es, educándolos y enseñándoles también, digamos, todos los servicios y las funciones que tiene el Banco. Como así se enseña a manejar una computadora, lo mismo vamos a hacer acá en el segundo campo. Siempre aquí en la cámara. Bueno, el Club Ciclisto Olímpico fue invitado esta vez para interactuar con la patrulla de Santiago de Apóstol en el año jubilá. Y nosotros pusimos a disposición todas las instalaciones del club para que se haga esta movida, ¿no? Que creo que va a ser muy grande y muy importante para la gente de la tercera edad. El Olímpico, aparte de participar por la parte de iglesia, o sea, no solo somos deportes, sino también estamos abiertos a la comunidad, también va a interactuar con profesores de educación física que van a hacer la parte recreativa de los quienes participen en ese día en el acto, ¿no? Así que esa es la participación del Club Ciclisto Olímpico en este acto del día de iglesia. Bueno, buenos días. Quiero agradecer al padre, a la institución de Santiago de Apóstol, como representante de la delegación manda de ANSES. Quiero brindarle para ese día todo el organismo, para los distintos beneficios que la ANSES brinda a nuestro adulto mayor, a mi persona como bandeño, como criado aquí en Santiago de Apóstol. Bueno, agradezco al padre, agradezco a la institución. Quiero que sepan que vamos a estar junto a ellos de ese día y brindarle todos los servicios y beneficios que la ANSES siempre está presente en el adulto mayor. Bien. Mario. Mario. Arca. Llegando a la sección. Sí, este, buenos días. Bueno, estoy en representación de la Municipalidad de la Banda, en este evento tan importante como es trabajar con adultos mayores, ya que venimos haciéndolo en nuestra institución, bueno, a prestar servicio para todos los que necesitan, con nuestro equipo de deporte, que somos bastante, y bueno, darle toda la colaboración para que se pueda trabajar ese día con más amorcidad a lo que es el evento, ¿no? Padre Luis, las actividades van a ser todas en conjunto. Sí, todas en conjunto, es toda la mañana, donde está la bienvenida, la apertura, la mirada de la historia, que los abuelos nos van a ayudar a hacerla, el mensaje también para misionar el futuro con ese corazón de apóstol, el servicio que van a brindar a las instituciones, que también ellos van a ir a visitar los seis stands, vamos a tener momentos de recreación, tipo Kermes, pero también todas las comunidades en el trabajo que van a estar acompañando, el tema de la Eucaristía, el almuerzo, y después un almuerzo que sería con un grupo folclónico y danzas, y después ya la visita a los seis stands y finalizamos el 15 de la tarde. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Muy bien. Nos quedamos en...